La diosa del vallenato, Patricia Terán, falleció a sus 25 años el 19 de enero de 1995, en un fatídico accidente que acabó con su vida. Su camino en la historia musical se apagó para siempre en el momento más crucial de su carrera. La que se volvió la voz femenina del vallenato, pues se ganó un espacio muy importante en este género, habiendo partido a una edad muy corta, dejando una brecha abierta para todas las exponentes de este estilo musical. Han pasado varios años y su música sigue viva, por esta razón recopilamos 5 datos que quizás desconozcas de Patricia Terán. Número 1. Desde muy pequeña Patricia Terán tocaba el saxofón y el clarinete, además estuvo rodeada siempre de músicos populares. Número 2. Solo en 4 meses pudo demostrar el gran amor que sentía por su hijo a quien llevaba a todas partes y tenía una intención de llevarlo de viaje a Barranquilla, pero decidió dejarlo por su gerencia a su manager. Número 3. Patricia Terán llegó a especular de un posible romance entre su esposo y una de las coristas de su grupo. Discutieron y estuvieron a punto de separarse, además de estar un tiempo alejados, pero dos días antes de su fallecimiento se reconciliaron. Número 4. Su amigo, manager y papá putativo, Tyron del Cristo Céspedes, fue quien le ayudó a salir del carro luego del accidente. Número 5. Rodrigo Castillo, el papá de su único hijo, Yuri Alexander, era un narcotraficante de San Bernardo del Viento en Córdoba, Colombia, y fue asesinado un año después de la muerte de la diosa del vallenato. Estos fueron 5 datos que quizás desconocías de Patricia Terán. Y dinos cuál es tu canción favorita. No olvides seguirnos y darnos like en Facebook e Instagram. Esto es Farándula Chévere.